Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues ahora nos vinimos a Praderas, Casas Nuevas, y en directo nos encontramos con Brian López, él es barbero y obviamente altamente recomendable aquí en este sector de la ciudad de Monclova, de Barbería Bal. Brian, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. Bien, Brian, bueno, tuvimos la oportunidad de venir, estamos viendo de hecho ya escenas donde le estás cortando el pelo a un niño, pero también a uno de los compañeros de Hoy Coahuila, ¿tienes cuántos años de experiencia en lo que es la barbería? Cortando el pelo ya llevo un año y medio, gracias a Dios, y aquí con esta barbería tengo cuatro meses. Excelente, Brian, ahorita fuera de cámaras nos mencionabas en cuanto a cómo fue que iniciaste con este negocio, en este tiempo, bueno, donde mucha gente quiere iniciar alguno de los negocios y de repente claudican, igual compárteles tu experiencia a la gente que te está viendo de cómo nació aquí Bal. Muy bien, pues, esta barbería nació en cuarentena, más que nada, hace un año y medio cuando estábamos aquí encerrados, ¿verdad? Pues no teníamos nada que hacer, este, como yo dije, pues ¿qué hago, verdad? Ahí había una máquina ahí vieja, vi unos videos, tresquilé a unos amigos y de ahí ya me fui a estudiar, este, allá a una escuela, ¿verdad? En particular, durante tres meses, de ahí ya trabajé en algunas barberías y pues decidí poner la mía como no, ¿verdad? Y pues aquí estoy para adelante, voy a echarme ganas y aquí sigo, todavía voy estudiando, ¿verdad? Entre más, más estudio, más mejor barbero me hago. Muy bien, mire, dice más mejor barbero me hago y esto es el resultado de lo bueno que dejó la pandemia, lamentablemente, bueno, muchas veces se perdieron, pero a muchos los orilló, o nos orilló, o nos orilló, perdón, a hacer cosas nuevas como lo es en el caso de Brian, que bueno, ahora tiene esta barbería también. También quisiera, Brian, este, cuando se habla de barbería, se hablan o se cree normalmente que es para el sexo masculino, pero también ahorita fuera de cámara nos mencionabas que hay damas a las que también puedes atender, ¿cuáles serían las circunstancias? Claro que sí, este, ha atendido damas, este, niñas, señoras, cortes rectos, ondulados y también ahorita se andan usando mucho los cortes en mujeres que se rasuran la parte de aquí atrás, también eso lo hago. Este, pueden venir aquí conmigo con toda la confianza, ya tengo experiencia. Bueno, te vemos con esta víbora en la, en la mano, es un pitón, sí, una pitón, y también lo vemos como símbolo de esta barbería. Háblanos también de, de ella, cómo se llama y, y por qué decidiste que una serpiente fuera emblema de Val, de tu barbería. Bueno, pues como barbería aquí, pues me quise, este, diferenciar, ¿verdad?, de cualquier otra, y pues decidí la serpiente, ¿verdad?, este, como particularidad. Y esta, esta serpiente es una pitón bola, tiene ya un año y medio, tiene un año y medio, cuando me la trajeron medía 30 centímetros, ahorita ya va para el metro. Y es, come rata, y pues ella es dócil, no, no muerde ni nada, y si vienen aquí a cortarse el pelo, aquí se pueden tomar fotos, todo aquí, no hay problema. Muy bien, de hecho, por eso le preguntaba, porque usted al momento de venir directamente a barbería Val, sea caballero o sea dama, puede pedir, pues, que le presten a la serpiente, ¿cómo dijiste que se llama? A Jafar. A Jafar, para que usted se tome la fotografía con ella, ¿cuál es el corte que el caballero más te pide? Los cortes que más me piden son los desvanecidos, tienen varios nombres, Milfey, Lutfey, pero por lo general es un desgradado del acero, ya sea a su preferencia, con la forma que quieran, ese es el que ahorita anda de moda y es el que más me piden, también confían en mí, en rayas, puedo hacerle rayas, ceja, barbas, todo lo que sea, aquí tenemos esta experiencia, gracias a Dios. Bueno, y sobre todo porque la experiencia que empezó, digámoslo de manera lírica, él la ha ido perfeccionando a través de estudiar lo que tiene que ver con la barbería. En redes sociales, ¿cómo te encontramos? Y también háblanos de si hay algún teléfono para hacer citas y de qué hora a qué hora está abierto, aquí va. Sí, tenemos página en Facebook, tenemos página en Facebook, nos pueden encontrar como Barbershop, Barbershop Alejandro, ¿verdad? También está este logo, tienen este logo, ¿verdad? Y el número que nos pueden marcar es 866-207-3676. ¿Horario? Los horarios es, ahorita estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche, pero por lo general aquí pueden venir a cualquier hora, aquí se los puedo cortar, ya sea después de las 8, si estoy aquí, yo aquí estoy para cortar el pelo. Brian, ¿qué dirección tenemos aquí? Aquí estamos ubicados en calle Villaverde, 538, es esquina, con Valle del Mirador. Repítenos la color. Es praderas, casas nuevas. Brian, ¿algo que usted sea? Este, pues, muy agradecido nomás, ¿verdad? Y ustedes dejen de venir, tenemos ahorita una promoción, ¿verdad? Este, tenemos 4 cortes, vienen 4 veces, el quinto corte es gratis, ¿verdad? Aquí yo los voy a estar anotando, al 4 veces, el quinto es gratis. Y también, si tenemos una cachucha ahorita por Semana Santa, ¿verdad? Cada vez que venga uno a cortarse el pelo, le vamos a dar un boletito. Ese boletito va a ser para una gorra, una gorra, ¿verdad? Este, y no tiene ningún costo, solo que vengan. ¿En qué gorra es? Es una gorra, es como esta, es como esta, más o menos, pero dorada, nomás. Este, y ustedes vengan, si no tiene ningún costo, y esa es la promoción que tenemos ahorita. Gracias, muchachos. Igual, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ya lo sabe, ya lo sabe, así es que aquí en Barbería Val, usted va a poder tomarse la fotografía con, ¿cómo dijiste que se llama? Con Jafar. Sí. Con Jafar, va a poder también participar en la promoción, en las dos promociones que está mencionando este, Brian, pero sobre todo, se va a ir usted bien contento al momento en que vea el resultado de su corte de pelo. Pero quiero mandar un saludo muy, muy especial a la memoria del señor Noé Treviño Vara, mejor conocido como La Pelu, que gracias a él y a que un sobrino de él nos contactó, tuvimos el privilegio de conocer aquí a Brian López y sobre todo Barbería Val. Hasta donde se encuentre nuestro amigo Noé, un grato saludo. Soy Ernesto Cifuentes, soy Coahuila, David Arellano, en las cámaras.